Necesito probar este pincel para pelaje Y ustedes me darán el visto bueno o creen que no sirve Lo probaremos con este perro que aún no tiene detalle Como su nombre lo dice, este pincel está diseñado para hacer el pelaje de los animales Haremos algunos pelitos largos y pequeños Y se supone que esto hace que se vean más naturales Este fue el resultado También lo pueden hacer ustedes con un pincel viejo y cortarle algunos pelitos más cortos, más largos A mí me encantó porque nunca había tenido un arma tan poderosa Siempre pinceles todos feos y mi pantalón huele a pedo